A replicar buenas prácticas y fomentar el autocuidado entre el personal, exhortó el fiscal general del estado, Adrián López Olís, al encabezar el arranque de actividades de la Feria de la Salud con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el desarrollo del evento, Adrián López Olís destacó que la función de procurar justicia es fundamental, por ello es necesaria la creación de políticas que coadyuven en el cuidado de la salud, tales como las que se han implementado al interior de la institución con la creación de la Coordinación de Prevención y Salud, única en su tipo en el país. Ante esta situación y a raíz de la propagación del COVID-19, explicó que al interior de la fiscalía se emprendieron acciones con la finalidad de que el personal contara con condiciones y servicios que le permitieran fomentar su autocuidado y con ello continuar con el desempeño de su actividad profesional. Es una tarea de todos los días cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás, a nuestras familias y a quienes vienen a solicitar nuestros servicios en calidad de víctimas, explicó el fiscal Adrián López Olís. Por su parte, Luisa Rodea, delegada del IMSS en Michoacán, reconoció el esfuerzo que ha puesto la fiscalía para llevar a cabo este evento que destaca el nivel de importancia que tiene para la institución, la salud de las y los trabajadores. La titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Diana Carpio, exhortó a aprovechar los servicios acercados entre los que destacan odontología, prevención en la salud, antropometría, presión arterial y glucosa, salud reproductiva, prueba de VIH, antígeno prostático y sífilis, audiometrías, otorrinolaringología, psicología y nutrición.